Así es, estamos ya en vida en forma con Paula Maruri, que no es nuestra entrenadora de esta tarde, nos va a ayudar a trabajar para la cintura, chicas, así que prepárense, porque ¿quién no quiere tener esa cinturita de abismo? ¿Cómo soñamos con tener esa cintura? Pero para tener esa cintura hay que trabajar y duro, ¿sí o no, Paula? Así es, hay que trabajar bastante la cintura, por lo menos tres veces a la semana recomiendo trabajar cintura. Perfecto, y lo vamos a hacer ahora con implementos, por ejemplo, este es un palito, ¿no? Sí, es un palito de escoba común que puedes tener en la casa y también tenemos una pequeña mancuerna. Una mancuerna, como la semana pasada enseñé, puede hacerse también con una botellita con agua o con arena. Exacto, si le pones más peso le puedes poner arena. Entonces, la cintura, pues, los ejercicios que vas a hacer, va a ser una rutina de cuántas repeticiones más o menos. Vamos a hacer una rutina de tres ejercicios con el palito y tres con la mancuerda. Y al principio va a ser un ejercicio que se va a repetir varias veces, de cincuenta a cien veces, pero no los voy a repetir aquí, los voy a enseñar y luego una de veinticinco. Excelente, entonces, usted ya prepare, se póngase cómoda. Si no puede hacer ahora ejercicio, tranquila, lo puede chequear luego a través de nuestra página web www.telarama.se. Ahí tendrá la rutina completa con Paula. Paula, ¿está tú insana para que la gente pueda seguirte a través de redes sociales también? Paulota Maruri. Paulota Maruri. Muy bien, Paula, entonces vamos a trabajar la cintura y usted preparese en casa. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a ponernos rectas los pies siempre a la altura de los hombros. Vamos a flexionar un poco las rodillas y vamos a tomar el palito de escoba y nos lo vamos a poner sobre los hombros. Los hombros rectos y vamos, solamente vamos a girar ahí. Un lado al otro. Así es, siempre apretando el abdomen. Recuerde siempre que tiene que tener el abdomen contraído para hacer mejor el trabajo. Esto de aquí lo vamos a hacer 100 veces, es decir, vamos a repetirlo 50 veces de cada lado. Es decir, vamos a hacer uno, otro, uno, dos, tres. Esto lo vamos a repetir 50 veces. Vamos a repetirlo de tres a cuatro veces. Luego, así mismo, con el palo ahí en esa posición, vamos a hacer a los lados. Siempre apretando, no lo vamos a hacer ni para adelante ni para atrás, sino a los lados. Siempre hacia los lados. Esto lo vamos a repetir 50 veces, es decir, 25 veces de cada lado. Hacemos uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo vamos a repetir 25 veces. Luego, también lo podemos repetir, hacer series de tres a cuatro veces podemos hacerlo. Luego vamos a colocarnos el palito así, un poquito a un lado, adelante. Vamos a colocarnos la mano en la cabeza, en la nuca y vamos a levantar. Ahí. Esto lo vamos a hacer 20 veces. Estiramos abajo y estiro. Siempre estirando. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Recuerden repetirlo de 20 a 25 veces. Lo ponemos del otro lado y así mismo, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre contrayendo, siempre apretando. Muy bien. Luego, vamos a coger la mancuernita y la mancuernita también la vamos a poner a un lado, nos paramos rectas otra vez y vamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Luego, vamos a elevar este mismo brazo. Vamos a hacer unas 10 a 15 veces el ejercicio anterior y luego ahí. Nos vamos a tocar a pasar la mano sobre la pierna. Así es. Apretando, jalando. ¿Ok? Muy bien. Esto también de 10 a 15 veces. Vamos con el otro lado. Mano en la nuca y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos quedamos de 10 a 15 veces arriba y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. El último que vamos a hacer, vamos a unir las piernas. Ahora sí, las unir las piernas y vamos a flexionar un poco y vamos a sacar desde la rodilla hacia arriba. Y giramos, tratando siempre de ver la mancuerna a donde va. Vamos a girar. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos con el otro lado. ¿Listos? Otra vez desde la rodilla, siempre girando todo el cuerpo. Miren la trayectoria de la mancuerna. Siempre mirando la mancuerna. Porque es importante que vean la mancuerna para que el cuerpo se gire en la dirección que va a ir la mancuerna. Y así puedan trabajar. Vamos a acabar con el ejercicio. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Estos seis ejercicios los pueden repetir, ya les dije, de tres a cuatro veces. Y tenemos que, lo podemos hacer tres veces por semana, lo pueden hacer, ya saben, para formar siempre la cintura y achicarla. Bueno, ahora vamos a pasar con la nena. Esto fue Vida en Forma.